Este domingo la acumulación de ceniza ha provocado que por segundo día consecutivo el aeropuerto de La Palma esté cerrado. Los vuelos se suspendieron el sábado, ya que los vientos del oeste, donde está el volcán, empujan las cenizas hacia la vertiente este de la isla, donde se ubica el aeropuerto. Por otro lado, la sismicidad se mantiene estable. Se han seguido produciendo terremotos, pero no ha habido un cambio significativo respecto a jornadas previas. Otros parámetros a tener en cuenta son las emisiones de gases, que continúan en tendencia descendente. La deformación del suelo de 6 centímetros en vertical detectada en días pasados ha revertido también y la calidad del aire es buena o razonablemente buena, según el PEVOLCA.